Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer estar aquí en Fijón, con mí y nuestro proyecto. Ahí vamos. Buenas tardes. 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 Da geu gara ora inboda konproduktua, geu gara ora inboda konproduktua Guapo agertuko gara bertxandirtuta, gure apilearen kabinxeta Dau gara ora inamazoneko nagusia, gure natuak eta obizitza Gailoei eman eman diegu Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.